probando el mundo de la internet y sufriendo más que levan saquinas billy para poder respirar no saben cuánto me costó conseguir información de este atleta que presentaremos en el vídeo de hoy que ni siquiera la inteligencia artificial me ayudó me ha fallado madre mía el cual es un vídeo sugerido pero como me gusta crear mejor contenido para ustedes comencemos Taras Ivaquín es un atleta ucraniano, ucraniano, nacido en Yarkov, Ucrania a ver si verificado y no como Denis Simplekov que es ucraniano no se considera uno y dice que es ruso pero bueno saludo bienvenido gente amante de Art Westing en los sábados de Art Westing Taras Ivaquín tuvo grandes combates en su carrera que creo que ya no participa no sé si está vivo por cierto ni a qué se dedica pero en su momento se ganó un puesto como uno de los competidores más interesantes del momento en igualmente interesantes combates como éste el momento cuando competía ya que desconocemos su físico actual si está vivo o no estatura 186 centímetros peso 98 kilos bíceps 51 centímetros y antebrazos 45 centímetros por cierto un alto sabemos que en este deporte siempre se analiza el gran tamaño de los bíceps y antebrazos que a veces me parece realmente personalmente una estupidez si vemos a este sujeto Devon Dennis vemos sujetos con una musculatura más magra si vemos a el propio Levans-Saguinasville y Georgie etcétera vemos mucha grasa grasa por dios entonces sería como que este pseudo culturista o esta pseudo culturista practicará en el deporte y sus medidas contará de antebrazo y de bici sin comentario pero ahora vemos su historia de logros lo que conseguí si tienen más sobre él lo pueden colocar en la casilla de comentarios con gusto pero le costará bastante este fue 11 veces campeón de ucrania siete veces campeón de europa tres veces campeón del mundo y dos veces ganador de la copa del mundo entre profesionales algunos de su combate más interesante está en contra el goad de garrat en vendetta 2006 el cual es también como es bastante interesante bastante reñido pero le ganó a devon otro contra el otro goad John Brzezinski o John Brzezinski bastante interesante también el combate por eso que el tipo era un duro en el momento que participaba de hecho en aquel tiempo el 2010 por ahí él renunció o no participó en los eventos ya que tiene que alistarse en el ejército de ucrania me acuerdo que es una una participación obligatoria en su país no tengo ni idea pero ese momento según la fuente que le hay una fuente rusa el hombre participó en el ejército por obligación quizás ahora sí está vivo está en la guerra de ucrania no sabemos pero ahora veamos un poco de la rutina de entrenamiento que hacía este atleta por cierto patitas para que te tengo esta es una información de la página donde conseguí su entrenamiento más nada de su biografía solamente su entrenamiento este dividía su rutina en cuatro días rutina de cuatro días lunes jueves martes y viernes la cual veremos en pantalla lunes y jueves entrenaba lo que llamaría pesado y martes y viernes pronación muñecas y poleas patitas para que te tengo también de la rutina que hacía cara y vaquín el lunes y jueves curve de bíceps con barra y codo hasta con el tiempo elevación de bíceps con barra elevaciones con mancuernas para bíceps agarre de martillo intercambiables y elevación de bíceps con mancuernas codo de la parte interior del músculo del muslo perdón extensión antebrazos en poleas que será todo lo que hacía supuestamente martes y viernes cubre de muñeca con barra la famosa pronación uno de los resumos más importantes de estos atletas si ya viste este vídeo de Devon Larrat donde lo practica hubo un pico y pala vamos a decirlo entre Devon Larrat y la basa guinabilidad por lo que levantan en dicho movimiento pero desde el piso un pico de muñeca con barra de pie por detrás jalones en polea con agarre otro interesante ejercicio que realizaron estos sujetos bastante y extensión de muñeca eso fue todo lo que realizaba supuestamente este sujeto me parece extraño que supuestamente no practique otro tipo de entrenamiento de ejercicio ni idea pero supuestamente era lo que agradecida este sujeto para el deporte como ven eso fue toda la biografía de Taras y Bakin que como ven yo revisé en páginas de de lucha de brazos actuales no lo veo no participo ni sigue ni está registrado por lo cual no sabemos absolutamente nada de él este fue un vídeo sugerido gracias a todos por verlo y si te gustó suscríbete para más gracias a todos bye bye a man from ukraine and only jopra zinc can do what you see in them jopra zinc there rolled open match is stopped for an elbow in chico 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 chico